¡Hola! ¿Qué tal mis bellos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una reseña de la fragancia Far Away Bajons de Avon, así que les voy a estar platicando sobre ella, la he estado utilizando y ya puedo darles pues mi punto de vista. Pero antes que nada los invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que no se estén perdiendo ninguno de mis videos, así que comencemos. Far Away Bajons es una fragancia que en verdad chicas deben tener sí o sí y más que nada para esta temporada ya de frío, yo la verdad la estuve ya utilizando un tiempecito y miren aquí está esta linda fragancia de Avon. Far Away Bajons es una pues una de varias, de varias de la colección Far Away que son bastantes que ya después voy a estar haciendo un video de lo más nuevo que ha sacado Avon en respecto a las Far Away que de hecho tengo ahí un videito ya de una colección que ya tenía hace tiempo. Bueno ya ha crecido bastante mi colección Far Away pero bueno aquí les voy a estar dejando el video que les hice hace tiempo sobre la colección Far Away que yo tenía en ese momento. Ya después les voy a estar actualizando un poquito más la colección Far Away pero bueno aquí pueden ver ustedes lo que es su botellita, es en color café su tapa y miren nada más su motita en color amarillo. La verdad me gusta mucho esta fragancia, creo que es una de mis tres favoritas que también quiero hacer video de mis favoritas de Far Away pero bueno esta es una de ellas. Como pueden ver pues ya prácticamente va como por aquí, ahí, aquí miren aquí pues ya va a la mitad la verdad la he estado disfrutando bastante. Pero vamos a estar platicándoles bueno ya de sus notas a lo que es, es de la familia olfativa ámbar, ámbar avainillada, tiene ese toquecito que me gusta mucho en fragancias como para esa temporada, cremosito en verdad me gusta muchísimo. Se lanzó en el 2021, fue su lanzamiento, notas de salida, espera, pimienta rosa, vaina de cacao, bergamota, de corazón tiene cedro, flor de azar del naranjo, jazmín, crema de leche, trufa de chocolate, de base tiene vainilla de magascar, sándalo, almizcle y crema batida. Como ven, tiene notas bueno muy interesantes y toda esa mezcla muy interesante de la crema de leche, turfa de chocolate, crema batida, vainilla, sándalo, imagínense nada más que delicia de fragancia. Por eso les comentaba que deben de tener sí o sí, yo la verdad sí recomiendo que la compres a ciegas porque yo no creo que nadie se vaya a resistir a esta fragancia. Y bueno, yo la percibo dulce, cremosita, como les comentaba, avainillada con un punto de acidez, que llega a tener un punto de acidez en lo que van saliendo ya sus notas, llego a sentir esa acidez riquísima por un momento. Y bueno, me gusta por eso también bastante, tiene un rendimiento medio, proyecta excelente. Lo digo medio porque siento que yo a las 5 horas ya de traer la fragancia, siento que ya no huelo a nada, pero en verdad sí, sigo oliendo porque me dicen que rico huele. Yo voy a sentir como que ya no traigo el aroma, pero la verdad las demás personas lo perciben. Creo que como que ya mi nariz se acostumbró al olor y ya no lo percibo, pero las demás personas a mi alrededor me dicen que qué bonito huelo, que qué fragancia traigo, que qué dulcecito huelo, muy rico, así como chocolatoso, entonces las demás personas a mi alrededor la perciben. En la ropa sigue quedando impregnado el aroma, por eso yo digo que tiene como rendimiento medio, porque yo siento que ya no la percibo, pero las demás personas pues sí, sí sienten que traes esta fragancia y también es muy versátil para cualquier época. No sé, yo creo que sí se puede utilizar como que en el calorcito, sabiéndola utilizar según el horario, por ejemplo, como ya tarde noche, en la noche, por las mañanas. Como que aquí en mi ciudad es muy calurosa, creo que en la hora pico del calor no la usaría, pero ya en las tardecitas, tarde noche, sí la usaría. La verdad creo que no es muy hostigante, no creo que me vaya a empalagar en esa temporada. Siento que es una fragancia que se puede utilizar, por eso siento que sí es versátil para cualquier época. Y bueno, ya de la edad, ¿qué les puedo decir? En gustos se rompen géneros, en edades y todo, pero yo la recomendaría para de 20 años en adelante. Creo que es una fragancia perfecta, pero ya si eres un poquito más chiquita, más pequeña, no sé, jovencita y te gusta, pues bueno, perfecto. Así que tiene ese olor, esta fragancia tiene un olor, chicas, que huele a lujo, huele lujoso, como si trajeras una fragancia carísima. Pero es esta fragancia que la verdad, por lo que cuesta, creo que vale muchísimo la pena. Así que creo que por eso yo creo que la deben de tener sí o sí en la colección. Si te gustan mucho las fragancias de este tipo así, cremositas, chocolatosas, así como ese toque gourmet para esta época, creo que la debes de tener y te va a gustar. Y bueno, creo que con unas 2, 3 atomizaciones es suficiente. Pero si tú quieres que te dure un poquito más o percibir más la fragancia, pues puedes atomizarte 5, 6 veces más. Yo con 3 atomizaciones tuve y me duró, como les comento, la llegué a percibir hasta las 6 horas. Así que, como les comento, tiene buena duración. Así que aquí les traigo pues esta pequeña reseña porque ya la he utilizado, la conozco, sé cómo funciona. Así que yo se la súper recomiendo. Así que si a ustedes les gustan mucho los perfumes, las fragancias, les gusta coleccionar o simplemente este tipo de aromas de esta línea así cremosita, pues bueno, te invito a que la pruebes, a que le des la oportunidad a esta fragancia. Así que déjenme en los comentarios si ustedes la han utilizado y qué les ha parecido. Así que la estaré leyendo. Así que esto sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.